¡Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español! Yo soy Jackie y hoy veremos los momentos más épicos de la única mujer de la familia de Malcom, Elden Medio. Ya te lo dije, solo voy a tener niñas. Eso sí tengo hijos. Eso de ser mamá suburbana es una pesadilla. Número 10. ¿Te parece que somos ricos? Son pocas las veces en las que la familia sale de vacaciones y Malcom y Reese, como siempre, no dudan en arruinarlo. Mamá, ¿Malcom tendrá que usar su tapón nasal para la sinusitis? Cierra la boca. ¡Oh, es cierto! Lo olvidé. Oye, cielo, ten mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? No temas. Aquí está. ¡Oh, gracias, Reese! Lois les ha estado diciendo que queden tranquilos. Sin embargo, ellos no lo entienden. Suben a un tobogán enorme y están a punto de volver a ocasionar problemas cuando su mamá aparece frente a ellos. Reese, lo siento. Hablo muy, muy en serio. Este breve discurso se volvió épico y motivo de muchos memes. Y no dudamos que alguien lo sepa de memoria. Lástima que haya terminado de manera tan abrupta. ¿Por qué me hacen sufrir? ¡Dios se apiade de mí! ¡Ni lo sueñes! ¡Cruce las piernas y brazos! Número 9. Jurado. Los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho de formar parte de un jurado y en este episodio le toca su turno a Lois. ¡Nosotros el jurado, solamente el jurado es así! Debido a que no puede hablar sobre ello fuera del juzgado, Hall se hace a la idea de que está en un caso complicado de un extraño asesinato. Así que hace varias locuras con Abe para comprobar sus teorías. Lois intenta hacer las cosas bien, pero los demás miembros del jurado solo quieren irse a casa. Así que toma como su deber convencer a los demás. Quiero que hagan su trabajo. Quiero que consideren los hechos del caso y tomen una decisión razonada. Ahora, tienen el testimonio bajo juramento del policía que lo detuvo en donde dice claramente que... Tristemente, al final se da cuenta de que está sesgada debido a que compara al acusado con Francis. Así que decide excluirse sola. No, no entienden. Estoy segura de que Francis fue... ¿Quién? ¿Francis? ¡Ay, por Dios! Creo que tengo que excluirme del jurado. ¿Todos a favor? Sí. Número 8. No tiene la razón. Un oficial de policía entra a Lucky Aid, la tienda en la que trabajan Lois, y su molesto compañero y admirador no tan secreto, Craig. Quien ahora es gerente. Al parecer, Craig tiene un trato con un policía en el que se puede llevar cosas gratis. Le damos caramelos y él nos cuida. Se le llama protección. Craig, nos han robado cinco veces en los últimos seis meses. Lois, piensa en todas las partes donde le dan cosas gratis. No puede estar en todas a la vez. Lois no estaba al tanto cuando es su turno de atenderlo y no está de acuerdo. Así que le hace pagar por las cosas que tomó. Más tarde, cuando va en el auto con sus hijos, casi choca con otro vehículo que, al parecer, no había visto. Y este mismo policía es el encargado de ponerle una multa de tránsito. ¿Usted? Su licencia y su registro, por favor. ¿Por qué me detuvo? Impidió el tránsito. Cuando salió ese auto, tuvo que frenar en seco. ¿Cuál auto? Cuando salí, miré a la izquierda y no había ningún auto. Su licencia y su registro, por favor. Aunque al principio, gracias a la evidencia visual, parece que Lois se equivocó, Craig más tarde encuentra un metraje que muestra que siempre tuvo la razón. Pero ya es demasiado tarde. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú jamás, jamás le dirás sobre esto. Pero... Ah, jamás. ¿Está claro? Número 7. Caja de bateo. Malcolm, Reese y Dewey se gastan los 30 dólares que su mamá les había dado para que le compraran un regalo de cumpleaños en dulces y una revista que tiene que devolverse a Reese cuando termine de leer. ¡Claro! ¿Esto costó 30 dólares? No, solo fueron 8. Esta tienda es genial. ¿Cuándo me das mis golosinas? Tranquilo, Dewey. Compramos 20 dólares. Como si esto no fuera ya suficientemente malo para cualquier persona en su cumpleaños, Lois además se da cuenta de que Hal lo olvidó por completo, ya que programó su reloj demasiado tarde. ¡Puede ser! ¡No! ¡No! Yo programé este estúpido reloj para que me recordara que... ¡Ay! ¡No, no! Harta de todo, decide irse sola a una caja de bateo para desquitar su ira, cuando su familia la encuentra y busca la manera de redimirse. Ahora, levántese y dele una disculpa. ¡Dale, papá! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Mientras todos sus hijos en ese momento y su esposo tienen un combate mortal con un payaso que la ofendió, Lois mira con amor como su familia le expresa su amor de una manera muy única. Número 6. Vestido rojo. ¡No! ¡Fuego! Lois y Hal son una de las mejores parejas de la televisión sin lugar a duda, y esta ocasión van a festejar su aniversario. Todo apunta a que será una noche romántica, hasta que encuentra su vestido rojo quemado y en el inodoro. La serie de torturas y tácticas que sigue para que sus hijos se delaten entre ellos o el culpable confiese su travesura es simplemente imperdible. No estoy molesta contigo. Sé que tú no lo hiciste. Eres muy bueno. Pero quiero que me ayudes a averiguar quién fue. Esto es en serio. Uno de tus hermanos pudo quemar la casa. Y por eso será severamente castigado. Pero el que me ayude... será un niño muy feliz. Aunque al final seguramente nunca supo qué fue lo que verdaderamente pasó. No, no, otra vez, no. Número 5. ¿De quién es este maldito perro? Todos menos Dewey, que está en casa con una niñera, se quedan atrapados en un embotellamiento cuando un auto que pasa a un lado de Hal tiene un accidente. ¡Anda! ¡Llegarás dos segundos antes! No tardará en estrellarse. Cada uno tiene una breve aventura mientras unos trabajadores se hacen cargo del accidente. Y Lois está muy al pendiente de ellos. Al principio no llega la maquinaria necesaria. Y cuando al fin está ahí, ella cree que puede hacer que la muevan para que así se desatasque el tráfico y avance. No se atreva a hablarme como a un bebé. No quiere que le hable bonito, cerebroso. Es una controladora. Los veo todo el tiempo, pero ¿sabe qué? Esto es un embotellamiento. Está fuera de su control. Sí, pero... No obedece sus mandatos. No puede gritarle y esperar que la escuche. ¡Terminará cuando termine! Tristemente, las cosas no salen como Lois quiere y tiene que admitir que no todo está bajo su control. Hasta que decide romper las ventanillas de un auto en el que está un perro aparentemente inocente. No te espantes, lindura. ¿No va a pasarte nada? Número 4. Disculpas a Francis. Durante una de las muchas visitas no deseadas de Ida, la mamá de Lois al fin hace algo bueno y salva a Dewey de que lo arrolle un auto. Aunque ella pierde la pierna. Entonces Francis es el elegido para ir a cuidarla a su hogar, en donde se da cuenta de que su mamá tuvo que dejarlo con ella durante un tiempo porque se vieron sobrepasados con Reese. Y lo que ven no es muy bonito. ¿Quién es esa niña? Eres tú, delicadito. Era la época en que tu madre te envió a vivir con nosotros. ¿Qué? Por favor, no fue a vivir con ustedes. Seis meses. Pareció una eternidad. Te puse vestido porque no orinabas como niño. Lois entonces decide pedirle disculpas a Francis por, en sus palabras, no haber sido la mejor mamá. Y Francis colapsa. No fui una buena madre para ti. Y lo siento. No debí dejarte con ella. Y no debí enviarte a la militarizada. Me vi sobrecogida y te hice pagar cosas que no eran tu culpa, eran mi culpa. Y lo lamento. Fue muy tierno ver que ella admitiera el error de haberlo dejado con su horrible abuela. Número 3. Guerra de choques. Lois y Hal están en una situación económica muy crítica en la que toman la decisión de hacer regalos a mano para Navidad, pues es la única alternativa que tienen para no quedarse sin nada durante esa época. Esto es ridículo. 93 dólares para obsequios para cuatro niños. Es culpa nuestra, no ahorramos lo suficiente. ¿Qué querías hacer? Ya tuvimos los miércoles sin electricidad, la lotería del almuerzo, el baño familiar. Acto siguiente vemos a Lois en el estacionamiento de un centro comercial cuando una mujer golpea su auto y ni siquiera pide disculpas. Creyó que nadie la vería, pero con su puerta golpeó mi auto. Podría decir que lo siente, señora. No tiene que usar ese tono. Ni que se devaluara más su auto. Lo siento. ¿Eh? Qué sencillo. Entonces Lois le regresa el golpe y ambas escalan las cosas hasta el punto de perder el control totalmente. Ver a Lois en este estado es raro, pero bastante divertido. Número 2. Rechazo a Craig. Deme el dinero. Ay, por el amor de Dios, ¿otra vez? Cállese y déselo. Relájate, paquero. Hay formas de hacerlo sin que haya heridos. Les doy cada billete de este cajón y tú y tu amigo se marchan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tierno y dulce, Craig. ¿Por qué tenías que hacerlo? Lois es una mujer muy lógica y devota a su familia y su matrimonio, así que no nos impresionó que haya rechazado a su amigo, gerente y eterno admirador de una manera tan elegante pero firme. Unos asaltantes intentan abrir una caja fuerte que se encuentra en Lucky 8, por lo que Craig decide jugar al héroe para lucirse con Lois y no les da la combinación. ¿Estás mejor? Sí, eso creo. Gracias. ¿Bien? ¡Ahora dime la maldita combinación! No. ¿Puedo hablarte un segundo? Escuchen, amigos. Quiero salir de esto tanto como ustedes. Porque no me dan cinco minutos con él, les garantizo que conseguiré la combinación para ustedes. Harta de que esté poniendo en peligro su vida y le impida llegar a festejar su aniversario, Lois decide romperle el corazón en mil pedazos. Por su propio bien, claro. No a todo lo que dijiste. No a lo que sueñas. No a lo que estés pensando. No a los y si hubieras. No a todas tus fantasías, deseos o elaborados escenarios que tengan que ver con nosotros. ¡No! 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 Antes de que conozcan el mejor momento de Lois, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Ganadora de la camioneta. ¡No oyeron lo que dije! ¡Gané el auto! ¡Oh, Dios! ¡Ganamos el auto! ¡Ganamos el auto! ¡Ganamos el auto! ¡Ganamos el auto! ¡Vamos a dar una vuelta! En un segundo tengo que cambiarme los pantalones. Universidad. No te preocupes, hijo. Alégrate de que esta era la escuela de respaldo. Cuando vayas a Yale, te prometo controlar mejor las cosas. La boca. Oye, no me gusta decirlo, pero la verdad, todos te llaman la boca. ¿La boca? Sí, pero son un montón de inmaduros. Y el director solo quiere atar cabos. ¡Norok, norok! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. El examen de Reese. A Reese le urge mejorar sus calificaciones, así que Lois obliga a Malcolm a darle tutorías para que lo consiga. Aunque sí logra aprender, se da cuenta de que nada sería suficiente para pasar un examen en específico, ya que su profesor está en su contra y quiere que lo cambien a la clase de lento aprendizaje. Yo creo que lo mejor es cambiarlo lo antes posible. Hay que verlo como una oportunidad. Oportunidad de estar entre unos bobitos. Reese, yo no quería esto, pero no nos deja selección. Malcolm hace su examen para garantizarle un 9, pero el profesor lo reprueba de todas maneras. Así que va a casa de Reese para pedirles a sus papás que firmen su cambio. Malcolm se delata accidentalmente y Lois sabe que él estará bien, aunque lo delaten, por lo que toma medidas drásticas. Dejaría a Malcolm en el arroyo sin pensarlo para salvar a Reese. ¿Qué? Malcolm estaría bien sin importar lo que pase. Tal vez vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia, pero llegará a la gerencia. Reese es el que necesita salvarse. No podemos negar que confía en sus métodos de crianza. ¿Qué otros momentos geniales de Lois agregarías a la lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Moyo Español. ¡Gracias!